Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estaban muy baratos, se vendieron antes de que mi hermana llegase a comprarlo. Y la pobre, que hace lo que puede, ¿vale? Pero el tema del mundo friki se le escapa un poco. Pues la pobre fue a Amazon a comprarme el Android. ¿Qué pasó? Que me compró el que había, que creo que costaba 20 euros. Una persona friki sabrá que los nendoroids no cuestan 20 euros. Y menos uno del Overwatch, que está de moda. Así que efectivamente el nendoroid que compró era de una marca pirata. Aún así yo se lo agradezco un montón, ¿vale? Eso lo estoy describiendo de hechos. Y el mes siguiente, porque me dio por ahí, ¿vale? Sabía dónde encontrar el nendoroid de Lina Inverse. Así que me gasté 80 euros, puede que más, no lo sé. Oye, ¿qué hacían? Y me lo compré. De importación de Japón. De la marca... ¿Qué hacen los nendoroids? Good Smile Company. Los nendoroids son caros, pero este es demasiado caro. Lo que pasa es que me dio un aire, ¿vale? O sea, quería el nendoroid. Quería hacerme un regalo. No sé si he comentado ya un par de veces que no suelen hacerme regalos. Ni la familia, ni los amigos, ni la pareja. Entonces, bueno. Me los hago yo. Y me compré el nendoroid de Lina Inverse. De importación de Japón, de la Good Smile Company. Porque tengo entendido que el nendoroid de Lina Inverse solo se puede comprar en Japón. También tenía entendido que era una edición limitada, pero no lo es. Así que puede que se pueda comprar fuera de Japón, no lo sé. Esto lo compré en una tienda online. Y es de cosas de Japón. Es de importación. Voy a poner el enlace, ¿vale? Tanto a la Mercy como a la Mercy original. A la Mercy de la marca pirata y a la Lina Inverse original, ¿vale? Para variar, esto no es un vídeo esponsalizado. Esto fue un regalo y esto me lo he comprado yo. Me pareció que teniendo uno de cada era una idea. Ya no solo para enseñaros el del Nainverse, que me hace ilusión. Sino para hacer una comparativa, ¿vale? Porque los nendoroids son caros. Son una preciosidad, pero son caros. Y la alternativa pirata no me parece que merezca la pena. Pero eso es mi opinión. Así que voy a... Lo suyo sería comparar la misma figura, pero... No tiene sentido tener dos Mercy. Ya tengo a Mercy, no necesito otra. He quitado la luz auxiliar porque se reflejaba en el plástico. Espero que la iluminación del vídeo no sea muy mala. Esta es la pirata, ¿vale? Podéis comprobar a primer golpe de vista que es más grande que la de Good Smile Company, ¿vale? Y en un primer vistazo tiene muy buena pinta. No veo... Yo lo miro, tardé en darme cuenta de que era el pirata, ¿vale? Está en los detalles, pero yo tardé en darme cuenta. Al principio, cuando tenía la caja así, dije, ya está, o sea, es la Mercy de Good Smile Company. Las dos cajas están abiertas. He sacado todo, lo he mirado y lo he vuelto a guardar, ¿vale? No sé si esto contar con ambos, ¿sí? Mira, qué preciosidad. Vale. Vale. Pues en un primer momento tenemos la figura, los accesorios, las caras y las alas, la punta de la lanza. Estos son manos, ¿verdad? Sí, las manos. O sea, lo miras y dices, pues, es la original. Esto estaba unido con cinta adhesiva. Ahí ya me empezó a chirrear todo. Vale. Merci. Lo primero que hay es, esta pieza se ajusta, ¿sí? Vale, pues se cae. No, no se ajusta. No, no hay manera. Esto habría que pegarlo con pegamento. Y a ver, esta. Es que ni encaja. No. Tres cuartos de lo mismo. Vale, eso es lo primero. Lo segundo. Y a del cuello. Esta figura lo intentas poner recta. Y bien, pero como la mueves un poco. No, no tiene apenas estabilidad el cuello. Y lo más divertido de todo, ¿vale? Tiene aquí un redondel. O es un hexágono. Un hexágono para... Uno, dos, tres. Sí, parece un hexágono. Para colocar esto. Vale, pues... Esto es un redondel. Y esto es otro redondel. No tiene... Ah, es muchísimo más grande. No encaja. La pieza que tiene que ir en la espalda. No encaja en la espalda. La pieza grande... No encaja. En ninguno. O sea que tiene que ir así. ¿Vale? La pieza grande no encaja. O sea que tiene que ir así. O sea que peor me lo pones. Porque esta pieza... No va aquí. Es muchísimo más grande. Si intentara limarla... Esto es hueco. Así que... Si intentara limarla no tendría... Aunque... Aquí tiene que haber una pieza. Que deberían meterse aquí y aquí. Pero no la hay. No, no hay. Esa pieza no existe. Tendría que fabricarla yo. Y bueno, en general... En general... La coges en la mano... En la caja no. Pero en la mano... La ves... Es que es como... Es que es barata. Vale, no... No me di cuenta tanto... Cuando vi esta Mercy... Como cuando abrí el paquete de línea. En la inversa. Porque la diferencia... Se ve... Es bastante grande. Ya no solo estamos hablando de que... A Lina... Le encajan las piezas. Pero bueno... Tiene... Aún así, ¿vale? En la caja queda muy bonita. Y tiene... Sus dos caras. Y son intercambiables. Tiene la pistola y tiene... El báculo. Que además tiene el efecto de curar. Tiene dos manitas... Intercambiables. Y el efecto de volar de las alas. Que tampoco me convenció mucho. Esto tendría que compararlo con la original. Pero me dio la sensación de que al colocar esta pieza en las alas... Las rompía. No lo sé. Y la base. Que ya os digo que... O sea, es virtualmente imposible colocarla... Uy, se le acaba de caer el brazo. Es virtualmente imposible colocarla. Porque... Esta pieza no encaja aquí. Así que tienes que meter el fino. Y esto no encaja en la espalda de... De Mercy. ¿Qué pasa? Que cuesta 20 euros. Es muy bonita. En la caja queda súper resultona. Pero es lo que es. No, no se le puede pedir más. Vale. De todas maneras... La calidad no es mala. Salvo que se le iban cayendo los brazos. Y me gustaría pensar que ha sido un error de fábrica lo de la espalda. Que no todos los Nembleroids pirata... Van a tener el mismo defecto. Y bueno. Aquí tenemos a Linea Inverse. La protagonista de Sliders... Fue uno... A ver... Cuando yo de pequeña veía... Sailor Moon... Ranma... Los inventos de Eva... Besa Melicia... La magia de Emi... La panda de Julia... Juana y Sergio... ¿He dicho ya Besa Melicia? Vamos que yo de pequeña veía mucho anime, ¿vale? Porque había un montón, ¿vale? Prácticamente era todo lo que ofrecían las televisiones de dibujos animados. Pero con lo que me aficioné al manga, realmente al manga y al anime, fue con Marmala de Boy... Ruronikenshin y Sliders. Sliders además es una anomalía... Bueno, Sailor Moon también es una anomalía. Sliders es una anomalía porque es un... Shonen... Shonen... Hecho por una mujer, creo que... Sí, es un Shonen hecho por una mujer y la protagonista no está sexualizada. Es un Shonen protagonizado por una mujer, hecho por una mujer... Aunque tengo que confirmar lo de que... Esto... Este hecho... Creo que está hecho por un hombre, os lo tengo que mirar. Pero es un Shonen... Protagonizado por una mujer no sexualizada. Esto es una anomalía, ¿vale? Esto es exactamente como Sailor Moon, lo que pasa es que esto no ha trascendido tanto. De esto no hay en el género, no hay. O sea, os ponéis a buscar... De hecho, hace tiempo... Hace unos días, hace unas semanas, no me acuerdo. Delfina Palma en Twitter se estaba preguntando dónde están las historias en Rollos Layas. Con protagonista femenina... Que además es imposible de sexualizar porque no tiene el cuerpo suficiente para sexualizarla. Que sí, que la mejor amiga... Tanto en las ovas como en la serie... Está muy buena. Pero si os fijáis, no está sexualizada. De hecho... Bueno, en Japón... El busto de tamaño importante es más cómico que sexual. Y de hecho, en esta serie, los dos... Las dos personajes femeninos... ¿Verdad? Los dos personajes femeninos con el pecho grande son cómicos al 100%. De hecho, son hermanas. Y la hermana mayor va con un bikini, literal. Y aún así no está sexualizada. O sea, esto es una anomalía. Esta serie es una anomalía. Precisamente por ser una anomalía, es totalmente buena. Es muy divertida. Y además tiene... Creo que la serie tiene cuatro temporadas. Tiene manga, tiene novelas... Es una cantidad brutal. No sé si todo habrá llegado a España traducido. Yo no lo tengo todo. Tengo el libro de rol. Me lo compré... Me lo compré hace muchos años en digital. Y me lo compré en físico hace poco. Un poquito antes de comprarme la figura. Os lo tengo que enseñar. Vale. Ya... La... Empiezan las diferencias, ¿vale? Desconozco si este Nendoroil está mejor hecho. Porque es una especie de edición especial de la Inverse. O si los de Good Smile Company están en general mejor hechos. Yo les conozco. Vale. No hay cinta adhesiva separando los trozos. La base. Bracitos. El cuello. Cuatro caras en vez de tres. Es que voy a tener más como me despiste. Cuatro caras en vez de tres. Más pares de manos. El... El pelo. ¿Eso? ¿Eso? Sí. Trae dos pelos. Los efectos de... De los hechizos. La Ragna Blade. Esto creo que es otra mano. No. Esto es otra pierna. Esto es otra pierna. Mercy también venía en plástico, ¿vale? Pero me ha sacado. De hecho, esto también me ha sacado. El pelo cuando está lanzando el hechizo. Es que no sabría... Deciroslo. Pero sí que es verdad que al tacto se notan diferentes. Y Lina Inverse. Miradla, qué bonita. Por favor. Mirad los detalles. Mirad las sombreras. El pelo. La cinta con las runas. Los pendientes. Tiene el aparel del manga, ¿no? Del anime. Las piernaditas. Tiene la espada. Tiene la espada. Y la capa. Es como más brillante, ¿vale? O sea, no sé. Tiene como un acabado... Más... Es que no lo sé decir. Voy a buscar. No sé. No sé. Bueno, en primer lugar, la cabeza de Lina no... Báscula. No sé deciroslo. No lo sé. Igual es el trabajo de pintura. No lo sé. No lo sé. O igual es simplemente... Percepción mía. Vale. Vale. Yo qué sé. A ver. Vale. Esta es la bola de fuego. Y esto es... Otro hechizo. La Ragnablade. Vamos a pensar que este es el Matadragones. Esta es la bola de fuego y esta es la Ragnablade. Vamos a pensarlo. Vale. Y esta es la pierna doblada. Porque cuando está lanzando el hechizo tiene una pierna estirada y otra doblada. No sé. Es que tampoco quiero sacar muchas cosas. Esta no he probado a... A ver. Sí, efectivamente tiene un hexágono en la espalda. Y vamos a ver. Vamos a ponerla aquí para que podáis disfrutar todos de ella. Y esta no lo he abierto. Brazos de repuesto, ¿puede ser? Puede ser. Porque son idénticos. Esto es un cuello de repuesto porque el cuello ya lleva. Y... Efectivamente. Se ha quedado toscado. Esto... Esto no sé para lo que es. Ah, sí. Creo que será para los hechizos. Pero... Si os fijáis... No son iguales. No están huecos y son más finos. Ahí está. Y el grueso encaja para que el pequeño encaje en la espalda de la muñeca. No tengo ni idea de para qué es esto, ¿vale? No lo sé. A ver. Ah, vale. Puede que sea para esto. Esto es para los pequeños. Y es esto. No voy a... No voy a... No voy a... No sé. No sé cómo va, ¿vale? Es el primer lendorez que tengo y todavía no lo he sacado de la caja. Pero los tamaños son los que tienen que ser, ¿vale? Eso ya dice bastante. Es diferente. Este solo tiene una articulación y el del pirata tiene dos. No voy a sacarlo todavía. Así que voy a borrarlo todo. No. No, no lo he desconectado todavía. Como podéis ver, tiene el plástico entre las piezas. Pero no me digáis que no es una preciosidad con el flequillita. Sí, yo creo que es el trabajo de pintura. No me hagáis mucho caso. Pero bueno. No me hagáis mucho. No me hagáis mucho. Este ha sido el unboxing de las dos, la comparativa de las dos. A ver. De nuevo, lo suyo habría sido comparar una de la marca original y otra de la marca pirata. Y además solo he comparado una. No puedo saber si la marca pirata va a ser siempre así o es que me ha tocado una defectuosa. Y no puedo saber si esta es una edición especial o este es el nivel de todos los nendoroids. Yo, esta es una estupidez mía, ¿vale? Yo siempre prefiero las marcas. ¿Vale? Son más caras. Sé perfectamente que es para sacar dinero a los frikis. Sigo prefiriendolo a las piratas. Son más asequibles. Entonces, de lejos quedan igual de bonitas. Pero no son. No son. O sea, no. Hay algo, ¿vale? Yo no tenía ni puñetera idea de que esta era una versión pirata y cuando abrí la caja todo me empezó a chirrear. Empezando porque las partes de plástico estaban pegadas con cinta adhesiva, las piezas no encajan, la cabeza bascula, la figura es imposible de poner en el pedestal. O sea, ya. Y en ese momento dije, esto no es la marca original. Y entonces fue cuando lo miré en internet y dije, efectivamente, esto es una marca pirata. No lo sabía, ¿vale? O sea, estas cosas se notan. Sobre todo si te gusta el coleccionismo de estas figuras. ¿Qué pasa? Que los nendorids originales son caros. Son muy caros. Pero, bueno, es una cuestión de comparar y decidir, ¿vale? Si te gustan las marcas. Bueno, no es tanto las marcas, pero si te gusta el producto oficial, el producto original o lo que quieres es una muñeca y ya está. Y te da igual. Sobre todo si personalizas tú muñecas. Supongo que esto sería comprar la versión pirata. O sea, es una buena idea porque luego, si prefieres tú el trabajo de pintura de la original, puedes dárselo tú. O puedes hacer los brazos con masilla o pegárselos. O pegarle el cuello. O sea, yo creo que estas versiones de 20 euros son más para crafting. En plan, la compras y la apañas. Por lo pronto, si yo quiero poner esta muñeca en un pedestal, tengo que pegarle la parte delante del traje. Tengo que ponerle pegamento en el cuello para que no bascule. Y tengo que hacer el pedestal de cero. Para que le encaje en la espalda. Eso por lo pronto. Sin yo querer customizar la muñeca, ya tengo que hacer un trabajo. He decidido dejarla en la caja. Paso de todo. Esta muñeca sí la voy a poner en un pedestal. Pero la quiero poner en un sitio bonito, que esté visible. Y ahora mismo la casa está manga por hombre, tengo que limpiarla todavía. Entonces, para cuando tenga un sitio. Mis conclusiones las he dicho al principio del vídeo y les voy a decir ahora. Yo prefiero la marca. ¿Qué pasa? El precio. Calidad, precio. Calidad, precio. Calidad, precio. Es lo que hay. Os voy a preguntar si a vosotros os gustan los Nendoroids. O sois más de Funkos. Si a vosotros os gustan los Nendoroids. Si preferís las marcas oficiales. O... Bueno, contadme, contadme cositas. Si sois friki, si os gusta este tipo de coleccionismo. Bueno. Caspian, yo ya sé que tú eres más de marcas. Pero puedes decirlo igualmente. No te lo voy a prohibir. Pues nada, este ha sido el vídeo. Espero que los sonidos de plástico no hayan sido muy molestos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya ayudado a relajaros. Que quizá os haya parecido interesante. Y como siempre, un beso. Y buenas noches.